Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Dios, escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían estas palabras, su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, hoy estamos concluyendo nuestro mes de septiembre, el mes que le hemos dedicado a los jóvenes, hemos rezado por ello durante todo este mes, también el mes decíamos de la primavera, que tenemos que renovarnos, y terminamos con un gran santo de la iglesia, San Jerónimo, sacerdote y doctor de la iglesia. Añañenbo de Miguel aportó a nuestros biblistas, porque San Jerónimo es entonces el santo, que se puso a trabajar en la traducción, lo que se llama la Vulgata, la iglesia, desde un comienzo ha comenzado a trabajar, ya estábamos con el Papa Damaso que le va a pedir a San Jerónimo, en ese momento Jerónimo aún, entonces viajar hasta Belén, él entró allí, se metió, se enclaustró. Hasta ahora entonces lo que solemos visitar, Tierra Santa, vamos a esos lugares, visitamos la Gruta de San Jerónimo, donde él tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero sobre todo entonces desde lo que en ese momento eran los textos que se llamaban así disponibles, originales, ¿verdad? Siempre es difícil encontrar un texto original de la Biblia, solamente la iglesia, ¿verdad? En todos estos siglos, las comunidades, desde el inicio, fue presentando los textos que se iban utilizando en la comunidad. Y como nosotros sabemos que la Biblia es la tradición de la comunidad, es decir, la tradición de la iglesia, yo pienso hoy, más que nunca, tenemos que rezar por todos los cristianos, es decir, todos los que somos seguidores de Jesucristo, especialmente, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, los católicos, cada uno de nuestros hermanos, que nosotros les llamamos separados, los protestantes, y después las sectas principales. ¿Y a nadie se acuerda? ¿Por qué? Y porque en realidad hay que comprender y hay que saber que la Biblia se ha producido dentro de la iglesia, es decir, dentro de la comunidad. No tenemos que entender la Biblia como algo caído del cielo, o como una cuestión mágica, o como lastimosamente, y por eso digo, tenemos que rezar mucho por la unidad de la interpretación de lo que es la iglesia, porque es la iglesia la que fue produciendo sus materiales desde esa inspiración de Dios. Y entonces inventamos nuestras iglesias, inventamos nuestras interpretaciones, y decimos cualquier cosa, ¿verdad? San Jerónimo, menos ya, Payeré, y Cajón, me lleva después de escuchar que la barbaridad, que se dice queriendo interpretar la Biblia, ¿verdad?, sin ningún estudio, sin ningún nada, pesa, pesante ya, por eso hoy, en este día tan importante, 30 de septiembre, en que recordamos a San Jerónimo, enviado exclusivamente justamente para poner al servicio de la comunidad, y esta es la famosa vulgata, ¿verdad?, del hebreo, del arameo, del griego, incluso, da'ela, pesante vaotrausi ina, lleva a latín, ¿verdad?, sino que sobre todo con las comparaciones. Este gran santo Jerónimo se cuenta que tenía muchos amigos rabinos, y entonces él compartía con ellos, los textos que ellos utilizaban justamente en sus sinagogas, los textos hebreos, los textos, porque hay algunas páginas, ¿verdad?, que nosotros en el Antiguo Testamento tenemos en el arameo, los textos de lo que se llama el libro o la Biblia de los 70, ¿verdad?, imagínense, traducido al griego en el año 300 antes de Cristo, todo el Antiguo Testamento, o toda la Torá, ¿verdad?, y entonces, estos esfuerzos que se hicieron siempre en el camino de entender, de comprender, de saber, va, Eva Peña de Yara, la Iseña de Yara. Bueno, esto es con respecto, entonces, a este gran santo San Jerónimo. Pero justamente coincide también con este Evangelio del día de hoy, porque aquí dice que los discípulos no podían comprender, va, etícopea, ¿por qué nosotros no queremos comprender estas cosas?, ¿por qué tenemos que dividirnos?, ¿será que no hay otros intereses?, y a mí me parece que por ahí estamos caminando, ¿verdad?, intereses de dinero, intereses de diezmo, entonces, huye a interpretar la Biblia, no pedamos, etc., etc., pero entonces, sin entender realmente lo que es esa revelación, entonces, la cuestión es aquí dividirnos, la cuestión es que aquí no me moleste mosquito, yo hago lo mío, y entonces así, y así vamos caminando, ¿verdad?, y así vamos caminando, y ciertamente que también nos vamos dividiendo, y al dividirnos perdemos la fuerza de lo que significa la verdadera evangelización, perdemos la fuerza en el seguimiento de Jesucristo, y por eso Jesús aquí les dice, escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, en manos de los hombres, y por eso que tenemos que pensar, si hacemos bien o estamos haciendo mal, es decir, estamos dividiendo su mismo mensaje, su mismo evangelio, ¿verdad?, para nosotros, ellos dicen, después de escuchar esto, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían estas palabras, su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas, y temían de interrogar a Jesús, entonces, porque nosotros normalmente creemos, parece más bien un Mesías triunfador, ¿verdad?, un Mesías, no, la Biblia es verdadera, verdaderamente para entender el mensaje de salvación que Jesús nos trae, y saben qué, el camino de esfuerzo, el camino de lucha, que nosotros tenemos que asumir, y sobre todo como comunidad, porque es demasiado claro, aquí el Señor te dice, ¿verdad?, que justamente el hecho de ser entregado en manos de los hombres, significa que nosotros lo crucificamos, porque no queremos escuchar lo que mamá, papá, nos están pidiendo para que podamos hacer, y entonces, hablamos de corrupción, no, eso no, usted habla de política, no tiene que hablar, hablamos de irresponsabilidad, no, hablame de los angelitos, hablame de Dios, llenemos pinimbán, ay, qué linda esa luz blanca, que me circunda esa oreola, ay, me encuentro no sé dónde, ahí vea el cristianismo, cristianismo es justamente aquí, recibir, entender, a la llenemos pinimbán, a la llenemos, llego a alguna de ciertas cosas que estamos haciendo, y que no nos damos cuenta que había sido, son responsabilidades nuestras, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, así que, que nos ayude a entrar en el sentido, de la palabra de Dios, de lo que nos está diciendo el Evangelio, de lo que nos está diciendo la palabra del Señor, y después frutos de cambio y de transformación, que así sea, que así sea, que así sea,